El ventilador de pie Vimar Silent UPS40 genera un gran flujo de aire para los días más calurosos, con un modo silencioso para dormir sin ruido y funciones extra para un uso más cómodo. Descubre en este análisis su beneficio, características y las opiniones de las personas que ya lo compraron. Recuerda que si quieres comprarlo hoy con la mejor oferta te dejaré un enlace en la descripción donde lo he encontrado a lo mejor precio para ti. Entre las características principales de la Vimar Silent UPS40 se encuentra el control remoto por mando a distancia, un apagado automático por temporizador hasta de 7 horas y media, una pantalla LED con mandos táctiles. Dispone de tres modos de funcionamiento, el Silent, el natural y el normal. Dispone de tres velocidades, un nivel sonoro de 62 decibelio, una oscilación automática, una velocidad máxima de aire de 6.54 metros al segundo, un motor de 60 vatios de potencia, un caudal máximo de aire de 50,35 metros cúbicos al minuto, dispone de cinco aspas translúcidas azules, un diámetro de 40 centímetros, un asa para facilitar su transporte, una altura regulable con un máximo de 147 centímetros y una base redonda con contrapeso. Entre las ventajas que aporta este ventilador se encuentra que es muy silencioso gracias a su función Silent que te proporciona una ventilación constante y muy silenciosa garantizando unas noches frescas sin ningún tipo de ruido para poder descansar placenteramente. También dispone de una gran potencia que es capaz de refrescar el ambiente en cuestión de minutos y también es estable ya que la base redonda con un contrapeso asegura la máxima estabilidad del aparato. Los usuarios que ya lo compraron coinciden que es un producto de bastante calidad, muy silencioso y potente, aunque puede ver más opiniones de clientes en el link que te dejo en la descripción. Si estás buscando un aparato potente para refrescarte por el día, con modo nocturno para descansar con una agradable brisa sin ruido, molestos y con una función que te dé comodidad al usarlo, el ventilador de pie Vimars Silent UPS40 es justo lo que estás buscando. No lo encontrarás más barato en ningún otro lugar. Con el enlace que dejo en la descripción lo podrás encontrar con la mejor oferta del mercado. Puedes hacer tu pedido ahora y mañana mismo estarás disfrutando de él, ya que el envío es tan solo 24 horas en la mayor de los casos. Y este sería el análisis por hoy, si te ha gustado este vídeo y te ha servido la información, te haré decirle que dejas un me gusta. Si no quieres perder ningún vídeo exclusivo de tecnología, dale al botón de suscribirse. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.